A los buenos días, son las seis en punto de la mañana, es la hora, estamos empezando. Todo lo que está pasando ahí fuera, te lo contamos ahora. Rock FM Noticias. Y ya sabes que nuestro comienzo significa informarte de cómo está el mundo en este momento. Buenos días, Mónica. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues lo primero es saber que estamos a 18 de julio, que ya es jueves, queda poquísimo para las vacaciones. Vamos. Hoy vamos a tener cielos despejados en casi todo el país, en cuanto a las temperaturas bajan en el Alto Ebro, Navarra y Canarias ya aumentan en el resto del país, así que prepara ya las gafas de sol. Hoy jornada importante en lo político porque a cinco días de la sesión de investidura de Pedro Sánchez podemos dar a conocer este jueves por la tarde el resultado de la consulta a sus bases sobre este hecho, la investidura que llevó al presidente en funciones, ya lo sabéis, a dar por rotas las negociaciones con la formación morada. El PSOE, por su parte, se reúne con su ejecutiva. Y también otro de los partidos implicados en negociaciones de investidura Ciudadanos es noticia hoy por sus bajas. El último en salir ha sido uno de los fundadores del partido, Francesc Carreras. Se ha conocido hace unas horas, pero parece que ya tomó esta decisión antes de las generales y municipales cuando Ciudadanos decidió, tras la reunión de su ejecutiva, el veto sin condiciones, a Pedro Sánchez. Y termino con música. Hoy abren sus puertas dos festivales. El Festival Internacional de Benicassim, que celebra sus 25 años dedicados a la música independiente, y también el Sónar en Barcelona, que reúne durante los próximos cinco días a más de 300 artistas de los cinco continentes. Esto es lo que hay a esta hora de la mañana. Gracias, Mónica. De 6 a 10, en Rock FM, el Pirata y su Banda. La chica que trabaja bajo las luces de los farolillos rojos abría el programa. Son las 6 y 5 minutos de la mañana de un jueves 18 de julio. El Pirata y su Banda ya están funcionando. Y, por supuesto, contamos contigo al otro lado de la radio. Así que, deja sentir tu presencia a través del WhatsApp, que nos da mucha vidita. Nos da mucha vidita saber de ti. ¿Sabes el número? Pues yo no. ¿Te le sabes tú, Sayago? 4733996. Bueno, pues, así como el que no quiera la cosa, ya hemos hecho 10 minutitos de las cuatro horas de programa que tenemos por delante, como cada día. ¿Qué pasa, Sayago? ¿Cómo va el jueves? Cuéntame. Se dice pronto, pues mira, ya tengo organizado Pirata, porque hoy vamos a hacer una barbacoa a la banda. Sí. Para despedir la temporada. Qué bien. Y ya he comprado un paquete de salchichas de estas bien envasadas al vacío, que vienen 8. 8. 8. Y he comprado... ¿8 salchichas para toda la banda, Sayago? Es un rácano, ¿eh? Vale, que no, hombre. Y dos barras de pan. ¿Dos barras de pan? Dos barras de pan. Para meter las hostias salchichas. Claro. Y un bote de ketchup. Y entonces, eso sí. ¿Y a vivir? Sí, no, no, no. Y luego he pillado piñas del campo. Piñas del campo. Para hacer el fuego y ponerla... Porque yo creo que para 8 salchichas sobra. Sí. Con 4 piñas. Vamos, vamos que sí, sobra. O sea, con un mechero. Sí. Ah, no, bueno. Alguna cosa, no. Y he comprado una botella de tinto verano. Un tinto verano también. Un tinto verano. Sin alcohol, sin alcohol. Para generosidad. Ah, pero a mí me has invitado o no? Sí, sí, tú estás invitada. Ah, bueno. Claro que sí. Por supuesto, hombre. No me he quitado, pues soy la reciente gana. Creo que de postre hay un puñado de sus para todos. Vale. Yo tengo un almendro ahí en el campo, fuera de la esa. Sí. Creo que es una almendra esta amarga, ¿sabes? Amarga. Pero oye, oye, claro. Aquí no la marca. Un dulce. Claro, claro. Se estira. Se estira menos. Se estira menos que el portero de los toles. Mónica, tú tienes algo más importante. Pues sí, bueno, como yo he invitado, pues tenía otros planes, pero por supuesto me apetece mucho más estar con vosotros. Estaría bueno. Bueno, ¿estás cerquita a tu casa y eso? A 35 kilómetros. Bueno, bien. Te va a tocar una puntita de salchicha, un currito de pan y... Y medio su gusto. Y medio su gusto. Vamos bien. Bueno, ¿tú qué tal, pirata? Esto es absolutamente un chiste, ¿eh? Cuando hemos ido a casa de Sallago, es el tipo más generoso del mundo. Yo bien, bien. Y además, proclamando al mundo mundial que dentro de 24 horas, o sea, mañana a estas horas estaremos a las puertas de nuestras vacaciones, que nos las estamos ganando a pulmón. Ya te digo. Así que eso es lo que hay en este jueves. De 6 a 10 en Rock FM, el pirata y su banda. Somos Rock FM. Aquí estoy yo, las 6 y cuarto, sonando la reina. Qué bien cantaba Mercury, pero qué mal vocalizaba, ¿eh? Porque ese de Crazy Little Single is Love. No, no, no. Nosotros vocalizamos mucho mejor en inglés. Crazy Little Single is Love. Efectivamente. Ahí está. Bueno, son las 6 y 18 minutos de la mañana. Menos mal que Sallago está de acuerdo conmigo en algo, ¿eh? Sí, 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 sí. Pues vas a estar de acuerdo conmigo en algo porque fíjate lo que me he encontrado en internet, pirata. ¿Qué te has encontrado? Consejos de estilos para barrigas cerveceras. Wow. Consejos de estilos. Para disimular la barriga. Ah, para disimular la panza de la birra. Efectivamente. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer? Esto es muy tajago. Se han debo estar estudiando mucho tiempo porque te dicen, ponte ropa oscura en la parte de arriba. Vale, ropa oscura y todo tono. ¿Cómo en la parte de arriba? ¿Se o una camiseta negra? Claro, claro, lo que es. Tonos negros, azules o grisáceos, que es lo que disimula más la esa. Claro, yo apuntaría un poquito más. Y en la parte de abajo no lleven nada, ¿sabes? Así se fijan en lo de abajo. Claro. Y así la barriga pasa desapercibida. Y no camines de... Razón tienes, Sallago, razón tienes. Pues mira, dice, no uses nunca licra, nada de ropas elásticas, mejor telas holgadas. Hombre, hombre, por favor. Telas holgadas, eso. Vamos. Vístete con un visillo. Fundamental. Exactamente. Te coges la cortina del salón y ahí disimulas todo lo que hay. Y caben tres, caben tres personas. No seas fácil. Dice, si llevas pantalones cortos que tengan varios bolsillos laterales estilo militar. Ah. Por lo visto los bolsillos pues también estilitar. Disimulan, disimulan. Ahí puedes meter los donos y todo eso. Estos son los consejos para disimular la barriga cerecera. Sí, 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 sí. Y mira, dice... Llevar pantalones de... De los pantalones cortos con bolsillos. Y dice, y las rayas, mejor verticales. Sí, sí. Porque estilizan más las... Mira cómo Mónica lo sabe, ¿sabes? Muy bien, muy bien. Sí, sí. Las rayas han salido de toda la vida que cuantas más rayas, pues más estilizabas. Vamos, ya te digo, lleva la vida. Que tengas un buen día. Te lo desea el pirata y su banda y también este chiquito de New Jersey, Bon Jovi. Hago lo mismo que Bon Jovi hizo con el tema. Dedicárselo a los ricos y poderosos del mundo. Con toda mi mala leche, que tengáis un buen día. Si las cuentas no me salen mal, Sallago, a esta hora de la mañana, hoy hace 67 años que un camionero llamado Elvis Presley pagaba casi 4 dólares que no llegaron para grabar en un servicio de grabación de un pueblo llamado Memphis, grabar un par de canciones como regalo a su madre. Fíjate, 4 dólares. Sí, señor. Casi 4 dólares. Bueno, ni siquiera 4 dólares. Hay quien dice que este fue el día en el que empezó la era del rock and roll. Es la primera rock efeméride de la mañana, pero no es la única, porque en 1962 nacía, en un día como hoy, Jack Cairon, el que fuera batería de Los Ángeles. De Los Rejos, ¿no? Sí, señor. Batería importante de la escena de rock de Los Ángeles y de Red Hot Chili Peeper. 57 castañas le caen hoy al tamborilero. En un día como hoy, de 1974, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos confirma a John Lennon que debe abandonar el país el 10 de septiembre. La administración Nixon no sabía cómo quitarse de encima a Lennon, pero no por nada, sino porque como Lennon tenía ideas pacifistas, ¿eh? Sí, y Nixon apoyaban... Pues ya era comunista, ya era comunista y ya era comunista y había que echarle como fuera. Cuando Nixon fue reelegido, ya dejaron de meterse con Lennon. Ya está. Impresionante. Y en un día como hoy, de 1988, Nico moría después de sufrir un pequeño ataque al corazón. Ella había sido modelo, actriz y teclista de la Velvet. La de Velvet, ¿no? Sí, eso sí. Sí, moría en Ibiza, la historia es impresionante, ¿eh? La contaba su hijo, moría en Ibiza en un día como hoy, un día caluroso, ella vivía en el campo y entonces se cogió a las 4 de la tarde una bicicleta para ir a la ciudad. ¿Vale? Y entonces la dio toda la ola de calor y ahí se quedó la pobre, Nico. Un golpe de calor. Sí, señor. Un golpe de calor. Que digo yo que habrá que rememorar la figura de John Lennon, ¿no? Sí, sí. Siempre es buen argumento para rememorarlo, pero será más tarde porque vamos a poner a los Peppers para tirarle de las orejas a Jack Kyra. También, hombre. Pero después de que Mónica nos cuente cómo está el mundo, por favor. En el Pirata y su Banda, las noticias. 6 y 29 minutos de la mañana. Ahora mismo en Rock FM te ponemos al tanto de la actualidad del mundo. Pues claro que sí, hoy es jueves, día 18 de julio y parece que nos espera otro día soleado en España, de cielos poco nubosos y con temperaturas que suben, pues eso, en casi todo el país. Hoy vamos a estar muy pendientes de La Rioja. Hoy a la una de la tarde se celebra la segunda votación de investidura de la socialista Concha Andreu como presidenta del Parlamento Riojano. Andreu precisa una mayoría simple para lo que es necesario el único voto de Podemos. Antes, a las 10, se vuelven a reunir ambos partidos para ver si llegan a un acuerdo. Esperemos que sí o no. No lo sabemos. Bueno, te cuento además, nunca se sabe con los políticos que tenemos. Bueno, te cuento además que la Fiscalía de Málaga ha pedido suspender la pena de dos años de prisión a Borja, el joven que fue condenado por la muerte de un ladrón al que golpeó en la cabeza cuando trataba de recuperar un bolso que le habían robado a una mujer. El juez tendrá que decidir si otorga o no la suspensión de la condena a este joven. También hoy el Consejo de la Juventud presenta este jueves su Observatorio de Emancipación Juvenil del segundo semestre de 2018, que analiza, en fin, esto ya lo sabemos, todos los principales problemas de los jóvenes españoles en materia de empleo y vivienda. Fijaros, el observatorio sitúa a los jóvenes españoles. Qué novedad a la cola de Europa en cuanto a la edad en la que abandonan el hogar familiar. Yo calculo que están hasta los 45 o 50 años en casa de sus padres. Lo que nos esperan los que somos padres, en fin. Y fijaros qué cosa más curiosa que podíamos copiar aquí en España, el Metro de Viena ha empezado a perfumar algunos de sus trenes para ayudar a combatir los malos olores que se generan y acumulan en los vagones en los meses de verano. Son cuatro vagones de las líneas más transitadas y se van a distinguir del resto por la decoración de sus puertas con imágenes de flores con fondos de varios colores. Aquí en el Metro de Madrid se podría poner algo parecido. O con cartel bien grande, dúchate y échate desodorante, tío guarro. Sí, porque madre mía, váyatela. Tío guarra también, claro. Sí, porque hay de todo, hay de todo. Bueno, y termino, tiene mucho que ver con esta noticia, con una corriente ecológica que cada vez tiene más seguidores en el mundo. Se basa en dos pilares fundamentales. ¿Cuáles? El agua es un elemento innecesario, así tal cual, y la lavadora es el principal enemigo de todos nosotros. No fácil. Sí, sí. Una de las últimas en unirse a esta corriente, a este movimiento, es la diseñadora de moda Estela McCartney. La hija de Polo. Sí, de Polo McCartney. Eso es. Bueno, ella es una gran activista medioambiental y dice ella que si una prenda es buena, que está hecha a medida, no es necesario lavarla. Claro. Y además que así ahorras agua y la ropa dura más. Hace unos años también un directivo de una marca muy conocida de vaqueros dijo que él tampoco lavaba los suyos y la cosa ya va para cuatro años, sin lavar los vaqueros. Va solos ya por la calle ellos. Esto tremendo. Fíjate cómo debe estar eso, ¿eh? Da bien visto, da bien visto. Creo que va el Polo McCartney la pregunta a la niña. ¿Cuándo fue el día que lavaste los calcetines? Sí, dice la otra. Yesterday. De seis a diez. En Rock FM. El pirata y su banda. Rock y diversión siempre en directo. Seis treinta y dos minutos de la mañana. ¿Cómo va por ahí? Te contaba que hoy cumple cincuenta y siete castañas. Jack Aaron, el que fuera. Batería, perdón. De Red Hot Chili Peeper. Ahí vamos, abriendo la mañana, abriendo el día para ti. Gracias por estar ahí, buen jueves. El High Ground de los Red Hot Chili Peeper, conmemorando la rock efeméride. Stephen Wall, Born To Be Wild. Uno de los temas contenidos en Rock Road. Doble álbum, casi cuarenta temas para conducir este verano por España. Ahí estamos desgranando uno a uno los temas que componen Rock Road con doble CD. Insisto, especialmente hecho para conducir por las carreteras de este país durante el verano. Son las seis y cuarenta minutos de la mañana. ¿Cómo va por ahí? Buenos días y bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan el pirata y su banda, incluido un tal Sayago. Un tal Sayago que os voy a dar un consejo. ¿Cuál? Que me tenías que agradecer, sí, porque si alguna de estos cruzáis por la calle, que puede ser con el actor Tom Hanks. Con Tom Hanks, el de... Jamás, sí, sí, sí. El de... El de Bill, el de Corregal, el de Corregal. Si nos ponemos al soldado Ryan, etc. Bueno, pues si alguna vez os cruzáis con él, jamás os sub... O sea, pase lo que pase, os subáis a un transporte público con él. ¿Por qué? Jamás, porque es fatal. Pirata da mala suerte. Sayago, ¿qué cosas dice? No, mira, ya verá. Apolo 13, ¿vale? Película de 1995, protagonista Tom Hanks. Se sube un cohete espacial, ¿qué pasa? Explota un motor y se tienen que dar la vuelta. De ahí viene la frase, Houston, tenemos un problema. Un problema. ¿Ves? Medio de transporte, ya la cagamos. Película Sally, del 2016. ¿Qué pasa? ¿Qué interpreta Tom Hanks, el protagonista de la película? Un piloto de avión comercial. Sí. ¿Qué le pasa al avión? Se estropea y tiene que aterrizar en un río. En un río. ¿Sabes? O sea, la idea de Dios. Tú fíjate, náufrago, ¿vale? Del año 2000. Hablando con una calabaza. El avión en el que baja, se estrella. Sí. En el que viaja, se estrella, ¿vale? Y dónde acaba, él solo abandona en una isla. Si es que tiene mala suerte, encima acaba hablando con una pelota de voleibol, ¿sabes? Siendo una calabaza. Y tú fíjate, la terminal. La terminal. ¿Vale? En 2004, la película. El pobre. Que ahí viaja, ¿sabes? Por lo menos viaja. Pero se queda en un aeropuerto ahí, se queda años y años viviendo. Sin salir de ahí, es verdad. O sea, un tipo con mala suerte. Oye, pues ya, no salga yo esto. Transporte público con Tom Hanks, jamás, vamos. De hecho, si quieres hacer una película de terror con Tom Hanks, llámala, bla, 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 y ya está. Y ya está. De 6 a 10. En Rock FM. El Pirata y su Banda. En Rock FM. Buenos días, las 7 menos cuarto. Y ¿sabes qué te digo? Que entre otras cosas, en este programa se gana dinero. Y si no, que se lo pregunten a Andrés Baute, de La Laguna, en Tenerife. El rockmaster. Contesta. El tipo, tienes que escucharle ahora, ¿eh? El tipo, le preguntas cosas sobre rock y con una serenidad y una tranquilidad y no veas. Bueno, de momento, Andrés Baute lleva ganados acumulados 1.300 pavos a base de contestar preguntas de rock en el rockmaster. Y una vez más, va a jugar. En poquito, enfrente va a tener a Gustavo Carrascal, de Alcorcone, Madrid, que es el aspirante. Vamos a ver qué es lo que pasa. Insisto, 1.300 pavos se puede llevar a Andrés y sigue siendo rockmaster. Pasó este tema de platero a convertirse en uno de los grandes clásicos del rock nacional. Vamos a ver qué pasa con esos 1.300 pavos. El pirata y su banda presentan... Rockmaster. Hola, rockmaster. Buenos días. Muy buenos días, pirata. Ahí está el saludo de Andrés Baute, desde La Laguna, en Tenerife, jugando por 1.300 pavos. Este es un trabajo guapo, ¿eh? Contestar preguntas, tonterías sobre rock y conseguirme el 300 pavos, ¿eh? Eso no lo ha hecho nunca. No, está nada más. Bueno, pues que tengas suerte una vez más, ¿eh? Muchas gracias. Gustavo Carrascal, de Alcorcone, en la Comunidad de Madrid, es el aspirante. Buenos días. Buenos días. Bienvenido al rockmaster, Gustavo. Muchas gracias, hombre. Que tengas suerte. Nervios fuera, ¿vale? Lo intentaré. Venga, Sayago, recuerda cómo se juega en esto y empezamos. Por supuesto, pirata, ya sabes que tú le vas a lanzar preguntas sobre el mundo del rock y Andrés va a comenzar el concurso por seguir siendo el actual rockmaster durante 90 segundos más tensos que el psicólogo de Isabel Pantoja. Sí. Vamos a hacer recuento. Sí, está pasándolo mal el pobre. Sí. Vamos a hacer recuento al finalizar el tiempo y el que más acierte, ya sabéis, chicos, se lleva los 100 euros y el titulazo de rockmaster. Venga, alío. Y el tiempo comienza ya. En los próximos días, Hawa y Tugel de ACDC cumplirá dos décadas o cuatro décadas. Cuatro décadas. Sí. Acaba el título de este tema de Tom Petty, Free Falling o Free Life. Free Falling. Sí. ¿Dónde grabaron John Lennon y Joko Ono el tema Give Beep a Change en un parque o en la cama? En la cama. En la cama. Joaquin Larson es el nombre real de Joe Tempest de Europe o de Rick Allen de Death Leopard. Del de Europe. Del de Europe. ¿Cuál fue el último disco de Cliff Barton, bajista de Metallica? Master of Puppy o Death Magnetic. Master of Puppy. Sí, señor. ¿Qué tema de Freddie Mercury dedicó a su gata? Delilah o Love of My Life. Delilah. Delilah. ¿Cuál de estos dos es un tema de Toto? The End of the Line o Hold the Line. Hold the Line. Hold the Line. ¿Stim de qué era profesor? ¿De poesía o de geografía? Poesía. Sí. ¿A qué se va a dedicar Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maiden ahora mismo? ¿A ser peluquero de moda o hacer monólogos de risa? ¿Monólogos? Sí. Stephen Wall es el nombre real del vocalista Stephen Wall. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Cuál de estos dos? Para, para, para. Para allá. Me está aturdiendo. ¿Cuál de estos dos no contesta hoy? Me aturde. Me aturde ya, Andrés. Esto es un no parar. Otros diez aciertos seguidos. Y otra vez que deja sin jugar al oponente. En este caso, Gustavo, que le va a tocar hacer como estos días está pasando a los contrincantes de Andrés Pirata. Gustavo, te quedaste sin poder participar, con lo cual yo te recomiendo que vuelvas a jugar otro día. Y Andrés acumula mil trescientos pavos, sigue siendo rockmaster y vuelve a jugar con nosotros. Un par de minutos para que sean las siete de la mañana. Se prepara Mónica para contarte cómo está el mundo. Y yo quiero decirte algo. Vamos a situarnos. Allá algo. A ver. Mónica. Sí. Ciudad de Madrid. Década de los ochenta. Bien. Hotel Palace. Uno de los más... Sí, temáticos. De lujo. De lujo de la ciudad de Madrid. Bueno, pues en la recepción del hotel, una noche, estaba José Luis Borges, el escritor argentino, ¿no? Estaba con su mujer, con María Kodama, esperando que lo vinieran a recoger para irse a cenar a algún sitio, ¿no? A algún restaurante de Madrid. Entonces, según cuenta la propia María Kodama, la mujer de Borges, en esto aparece un hombre alto, de porte fino y delgado, y con acento inglés. Se arrodilla ante Borges. ¿Cómo? Le coge las manos y le dice, maestro, yo le admiro, he leído toda su obra. Borges en aquel momento estaba ciego. Ah, amigo, claro, sí. La época... Y le dice al tipo, dice, mire usted, yo no le veo. ¿Quién es usted, señor? Y le dice el otro, soy el cantante del grupo que va a poner el pirata después de las noticias. Bueno, eso no. Todo lo que está pasando ahí fuera, te lo contamos ahora. Rock FM Noticias. Bueno, se puede decir que son las seis de la mañana porque faltan veinte segundos. A esta hora el pirata y su banda te vamos a contar cómo está el patio. Pues claro que sí. Y lo primero es empezar contándote cómo está el tiempo. Hoy te esperan cielos despejados y subida de temperaturas en casi todo el país, excepto si vives por la zona del Alto Ebro, Navarra o Canarias. Y hoy es un día muy importante en lo político. Con la cuenta atrás para la sesión de investidura de Pedro Sánchez, el PSOE se reúne con su ejecutiva. Mientras Podemos da a conocer esta tarde el resultado de la consulta a sus bases sobre la investidura que llevó, te recuerdo, al presidente en funciones a dar por rotas las negociaciones con la formación que lidera Pablo Iglesias. Y Donald Trump ha vuelto a hacer de las suyas después de que el Congreso de Estados Unidos le reprobase por publicar una serie de tweets racistas contra un grupo de parlamentarias. Se ha vuelto a cargar contra ellas de origen musulmán, afroamericano y latino en un mítin de Carolina del Norte. Ha calificado de antisemita a una de ellas mientras los asistentes al mítin del presidente coreaban esto, envíala de vuelta. En fin, lo de Estados Unidos es de traca, en fin. Viene siendo de traca desde hace tiempo. Sí, sí. Más cosas que os cuento. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos presenta este jueves sus previsiones para la temporada de verano. Mañana cogemos muchos ya las vacaciones. Estas previsiones se presentan después de que el Seltur, la Asociación de las Grandes Empresas Turísticas, apuntará a una campaña estival similar a la del año 2018. Es decir, que yo creo que será bastante buena. Y parece que, termino con esta noticia, cada vez tenemos más conciencia medioambiental o al menos así lo dicen algunos estudios del sector. Nuestro país, fijaros, ya recicla más plásticos que los que tira. Hecho que ya se consiguió en el año 2017. Sí, es una muy buena noticia. Por algo se empieza. En ese año se reciclaron más de un millón de toneladas y se depositaron algo más de 900.000 en vertederos. Parece que cada vez, como os digo, se incorpora más este material en la fabricación de nuevos productos. Que siga esa tendencia. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias. De 6 a 10, en Rock FM, el pirata y su banda. A los buenos días, rock y diversión, siempre en directo. 7 de la mañana, un minuto, Sayago, Mónica, tú al otro lado de la radio. Desvelo la incógnita. ¿Quién era el cantante de aquel grupo que se postró a los pies de Borges? De Borges, venga, hilo. Mick Jagger. La admiración de Mick Jagger por Borges queda patente, de alguna manera, en la película Performance, donde aparece Jagger leyendo un libro de Borges y donde hay un póster de Borges detrás de él en esta escena. Ya que estamos de grandes grupos, ¿por qué no seguir? Son las 7 y 10 minutos de la mañana, Sayago, Mónica, tú que me escuchas, os voy a contar una cosa. En un día como hoy, de 1970, había un genio de la radio y de la comunicación en Inglaterra que se llamó Kenny Everett, como yo decía, y muy amigo de Freddie Mercury, según me cuenta Javi, y le echaron de la BBC porque hizo una broma de que la mujer del ministro de Transportes británico de la época estaba sacándose el carnet de conducir y no lo aprobaba ni para atrás. Y de pronto ya lo aprobó y entonces te dijo en el aire, eso que le ha dado 5 libras al examinador. Y le echaron, y le echaron directamente. La razón real era que en aquellos tiempos había una ley en la BBC de que había que emitir un tanto por ciento de música en directo y otro grabado y no se podía sobrepasar. Entonces estaba la BBC peleando con el sindicato de músicos británicos para que, bueno, estaban ahí negociando esto. Y entonces él amenazó con decir en antena cómo iban esas negociaciones y lo que estaba pasando. Y entonces, claro, le enfilaron y en cuanto tuvieron oportunidad dijo esta broma de que ¡Ah! Seguro que le ha sobornado al examinador y acabaron y le echaron al tío. Estas son las cosas que pasan en la radio, que es un tema fascinante y que a nosotros evidentemente nos interesa mucho. Cuidadito con lo que dices. Afortunadamente yo no me tengo que cortar. En cualquier caso también nuestro refrendo para un grande de la radio británica, totalmente desconocido en España, lógicamente, que se llamó Kenny Everett. De 6 a 10 En Rock FM El Pirata y su Banda En Rock FM El Pirata y su Banda El mejor programa ¿Qué nos podíamos permitir? Que son las 7 y 18 minutos de la mañana Está llegando por primera vez en este día el Franco Tira Rock Pero antes ya escuchas Tom Petit 7 de la mañana y 22 minutos es la hora Aquí viene, ya está aquí Aquí llega el Franco Tira Rock Buenos días Buenos días Estamos ya, estamos ya vacacionales totales Casi, casi Al cuerpo que... Pero bueno, como seguimos con estos calores de esta época estival Pues tengo un... Bueno, que me he leído un artículo muy curioso sobre el... Ahora en verano se suda mucho, sabes que se suda mucho con los calores De hecho, esta noche ha sido exagerado el calor que ha hecho Dice un artículo que he leído que... Que no tienes que ducharte para quitarte los malos olores Que hay otros trucos Sí, porque hay gente que no se ducha por diferentes motivos Ah, claro, hay otros trucos Sí, por problemas de piel Por mantener la grasa natural del cabello Por protegerse de enfermedades Por el planeta Por no gastar agua Para no gastar agua Y cuando tú no te duchas por el planeta Anda, anda, anda Te canta el alero para salvar a las focas Eso es el argumento más triste Pues no está cerca esa ya Porque te las vas a cargar del olor Estás imaginando una foca corriendo hacia el agua Huyendo No sé quién ha hecho la foca Pero lo ha hecho muy bien O tenemos una foca aquí Joder, esa de agua, qué bueno Pues eso, eso está muy mal O sea, una cosa es que no te duches a todas horas Para no gastar agua Que eso está muy bien Y otra cosa es que estés más desaliñado Que isco en el Madrid Eso no puede ser El artículo dice que se puede anunciar trucos Que no hay falta ducharse Por ejemplo, que puedes cambiarte mucho La ropa interior Dice, es un buen truco Digo, bueno, si se puede Lo mismo ya es tarde Lo mismo ya es parte de ti Es parte de ti Lo mismo ya tiras de calzoncillo Y se te arranca un lunar de la palda Ya estás conectado Usar desodorante a diario Digo, madre mía Los científicos estos Las vueltas que le han dado al artículo Madre mía Cuidado con lo del desodorante Porque el desodorante Si no te lavas Yo para mí eso es como echar agua En el aceite de la cazuela Tienes razón Son Los dos componentes conviven Sin problema Y ahí no hay problema Hasta que la cazuela se caliente Claro Y cuando la cazuela se calienta Se empieza a saltar Eso O sea, el sudor de un adolescente caliente Eso te salta la cara Te deja marca Eso es una coqueta congelada recién echada Claro, a veces levantas el abaco Y a veces huele a sanes Y otras veces huele a que no está sanes Es el tema Que le tienes que dar dos collajes al adolescente Para ver si está vivo Que está a muerte Claro, luego dice Higienízate las partes Porque claro Ahora tú te bañas mucho En la piscina, en el mar y tal Y te crees que como estás mojado Ya estás dos horas haciendo el capullo en el agua Sales, te secas Y dices Pues yo ya estoy Como si hubiera pasado por el elefante azul Yo estoy Y tienes ahí una capa de costras Que tienes el sudor Tienes la sal Tienes el cloro Tienes el pis de la gente Y tu pis Ah, claro La han puesto fino Para ir de vacaciones Claro, eres la tierra A base de estratosferas De capas rancias El de usar champú seco Te dice Si no quieres duchar Te digo Ya, yo lo he usado de toalla El champú seco No, veas como El champú seco Se me roza toda la cabeza Luego dice Elige la mejor opción Para tus peinados Recomienda el chongo El artículo Digo El chongo No sé que penarina es Pero supongo Que es un peinado muy cachongo Y dice Evita la ropa ajustada Porque la ropa ajustada El roce hace que Que el olor El mal olor Se desprenda más Y yo, claro Es que la roña Porque claro El roce con la roña Te pone pantalones de pitillo Hace fuego Claro, está todo La roña ¿Sabes cómo se dice En griego Estás lleno de mierda, no? ¿Jorroña que jorroña? La verdad es que significa Hace mucho tiempo Que yo dándole vuelta Digo, o sea Que las pelis de Star Wars En griego empiezan Jorroña que jorroña Todas además Excepto la última Que era roña Directamente Así que claro Si no uso ropa ajustada Hace mucho shampoo seco Me cambio de peinado De ropa interior y tal Yo mire Ya si me higienizo Las partes y tal Yo pues ya me doy un agua ¿Sabes? Sí Me doy un agua Y así No voy con el sobaco Como una cazuela Con croquetas Que al final Te van a multar Por contaminación Andamos todos locos Porque hace de fe Cualquier día De la campanada Y nos cuente Que se pone de nuevo En gira A ver cuando llega Son las 7 y media De la mañana Estamos funcionando Contigo desde las 6 En punto Gracias por escucharnos Y que el programa Te sirva para algo Tengo que reconocer Que cada vez que ponemos Discos de chicas Normalmente Bueno Pues yo soy chico Y aparte De la grandeza musical De la chica Pues también digo Anda que esta Yo por ejemplo Estuve en mi adolescencia Enamoradísimo De Michelle Phillips La de Mamá San de Papas Hombre Que tenía una voz angelical Contra el punto Yo una tría Raquel Welch Yo una tría Estaba enamoradísimo Hablando de música De música O de guitarrista Cuando ponemos A Janie Joplin Janie Joplin No era ninguna sex symbol Sí Pero todos estuvimos Enamorados de la Janie Es que la personalidad La personalidad Que tenía Janie Joplin El mejor pionera De las mujeres en el rock Con la Rana Way Cantante Y es una mujer demoledora Explosiva Bueno pues yo voy a poner Un disco de una chica Que de sex símbolo De atractivo sexual No tuvo mucho Nunca en su vida Pero eso Seguro que canta Como la Sánchez Vamos Como que yo creo Que fue la mejor De su género Para siempre Vamos a poner Uno de los grandes temas De esa mujer Después de que otra mujer Mónica Nos cuente Como está el patio En el pirata Y su banda Las noticias Las 7 y 31 minutos De la mañana Ahora mismo En Rock FM Te vamos a contar La actualidad del mundo Otra sex symbol Tenías que haber dicho ¿Eh pirata? Te has quedado corto Perdón No, bien dicho Mónica No, fatal No remuevas Es que estamos a final de temporada Y algún detalle se me escapa Mónica Perdóname No te lo voy a tener en cuenta Pero que sea solo La última vez ya No te preocupes Que no volverá a ocurrir Te lo aseguro Bueno que hoy es jueves Te cuento que vamos a tener Cielos despejados Muy pocas nubes Y más calor Suben las temperaturas Sobre todo En la parte sur Y en gran parte del país En general Así que No salgas con mucha ropa Nada de abrigarse Bueno pendientes Hoy de La Rioja A las 10 de la mañana Se reúnen socialistas Y Podemos En esta comunidad Para llegar a un acuerdo Que posibilite La investidura De la socialista Concha Andreu Como presidenta De la comunidad A partir de la 1 Se celebra La segunda votación De investidura Y Andreu Precisa Una mayoría simple Para lo que es necesario El único voto De Podemos También te cuento Que la fiscalía de Málaga Ha pedido suspender La pena de dos años De prisión a Borja El joven que fue condenado Por la muerte de un ladrón Al que golpeó En la cabeza Cuando trataba de recuperar Un bolso Que le habían robado A una mujer El juez tendrá que decidir Si Otor ganó La suspensión De la condena A este joven Y también Son noticia Hoy los jóvenes Y su situación económica Te cuento Que el Consejo De la Juventud Presenta hoy Su observatorio De emancipación juvenil Del segundo semestre De 2018 Que analiza Los principales problemas De los jóvenes españoles En materia de empleo Y vivienda Y nuestros jóvenes Como te puedes imaginar Son los últimos De Europa En abandonar El hogar familiar Y también Os quiero llevar ahora A Suiza Este pequeño país europeo Es conocido Por ser Entre otras cosas Un paraíso fiscal Por Heidi Sus quesos Y también lo es Por sus vinos Es el cuarto país Del mundo Donde más se consume Vino por habitante 36 litros anuales Por detrás Fíjate Por detrás De Portugal Con 62 Francia Con 50 Italia Con 44 Con 44 También Es que con la rasca Que hace allí De alguna manera Tiene que calentar Calentar el cuerpo Tiene que llegar al bosca Y los suizos al vino Claro Bueno Pues en dos semanas Se celebra una gran fiesta Del vino Que solo tiene lugar Una vez cada generación Y que este año va a traer Entre 800.000 Y un millón De visitantes A una pequeña ciudad Que debe ser preciosa Que se llama Bebei Una gran fiesta del vino En Suiza Bebé Claro Que se llame así Como hilo Como hilo los temas Bueno y termino Luchar Todas las mujeres Todos los hombres Queremos luchar Contra el envejecimiento Es uno de los grandes retos De la humanidad Oye Y cada uno tiene Su método Bueno Nos ha llamado especialmente La atención El que utiliza La cantante Katy Perry Katy Perry Sí Que usa métodos ancestrales Para purificarse Os cuento Ella lo que hace Por un lado Hace una dieta Que se llama Ayurvedica Que ya os explicaré Otro día en que consiste Y por otro Esto es lo mejor Ella lo que hace Es introducirse Líquidos por el ano Tal cual Es decir Lo que viene siendo Un enema Dice que Así ella siente Más energía Y sirve básicamente Para quitarse Toda la porquería Esto es cierto Esto es cierto Sayago Sí Yo creo que esto Lo ha venido bien Porque ahora en el escenario Se le ve más suelta Sí La verdad que sí Se le ve más suelta Yo diría que es la dieta De esto Es como Las Vegas ¿Sabes? Lo que entra por el ano Se queda en el ano En Rock FM El pirata y su banda Buenos días 7.35 minutos de la mañana Rocky Diversión Todo nuestro respeto Siempre Para Aretha Franklin Sonando el jefe En Rock FM Dime cómo va ese jueves Recuerda El 18 de julio Y por si te interesa Te digo Que mañana será Nuestro último programa De la temporada Pero hasta entonces Aquí estamos Como se suele decir Al pie del cañón ¿A que sí, Sayago? Sí, claro que sí Por supuesto Estaba intentando convencer Que lo que iba a contar yo Lo comentará Javier Bvlera Pero no quiere No me hace ni caso Así que te lo voy a contar yo Porque es muy interesante A ver ¿Tú te has pensado alguna vez Que las frases que se utilizan En los atracos Valen perfectamente Para el sexo? Pues no La verdad es que no había caído yo en esto Yo tampoco Yo que estoy aprendiendo aquí No, no Tú entras a un banco O a una habitación Y puedes decir He venido a quitártelo todo Depende con el tono que lo digas ¿Sabes? Pero voy a apuntar eso Lo mismo que vale para el banco Claro, oye Que es como decirle Las manos y las rodillas en el suelo Que esto pues ya sabes lo que es Sí Otra frase que te sirve para el atracos Y para el sexo De verdad, Sayago Dice una cosa Apunta, apunta Dame todo lo que tengas También Oye, vale para las dos cosas Totalmente Es como un Aquí te robo, aquí te mato Directamente Y otra frase Mira, que te sirve para las dos cosas Para el atracos y para el sexo Es A mí no me apuntes con eso De gatillo fácil o de gatillazo De 6 a 10 En Rock FM El pirata y su banda 12 minutos y serán las 8 de la mañana Antes de que sigamos adelante Tengo un mensaje aquí Que me dieron el pasado sábado En Pontevedra Rafa Ristón Quiere mandarle todo puro sentimiento A Lucía Que es una chica que nos escucha Cada mañana desde Pontevedra Anda Y la hacemos muy feliz Sí Cuando ponemos su música favorita Que gusta Lucía, un visazo de toda la banda Por otra parte te digo Está llegando el pirata Tiene guasa Ya sabes Esos chistes que nos manda nuestra gente Y que nosotros subimos a la antena Buen día, eh Ha llegado la hora El pirata tiene guasa Tiene guasa Mándanos una nota de audio Con tu chiste Al 647-339966 Venga, vamos a empezar Por el que mandó Rosa Desde Huelva No te lo pierdas, Mónica A ver ¿Sabes que el hijo de Superman Es muy tranquilito? Dice, claro Porque es Supermancito Claro Supermancito Bueno, bueno No, no está mal Mi capitán Los pivotes Cabo, se dice Conos Se ha colado Se ha colado Se ha colado Se ha colado el de Asierdes de Vitoria Me da la impresión Que es el chiste que está llegando Vamos con él Delgadito Venga, vamos con él Mi capitán Los pivotes Cabo, se dice Conos Mocopotón Los pogotos Ah, bueno Claro, se dice Conos Se me ha colado A mí también De hecho, no lo he pillado todavía Los pogotos Conos Conos Es que hay que hablar conos 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 Manuel, desde Sevilla Mandó su chiste Para El Pirata Tiene WhatsApp Paco ¿Cuánto te costó la terapia Para dejar de pensar en comida? Dice, pimientos euros Pimientos euros Pimientos euros Manuel, nos ha gustado tu chiste Y eso significa Que te va a llegar un recuerdo De que lo mandaste Al Pirata Tiene WhatsApp Un recuerdo en forma de taza Como Sayago De barro templado De Talavera de la Reina Exactamente De barro templado Con el logotipo De Rock FM Firmado por toda la banda Eso es lo que te va a llegar Manuel Y también te puede llegar a ti Si me mandas Un chiste Cortito Con buen sonido Y que sea bueno Si, si, si Me lo mandas por un audio De WhatsApp 647-339966 Repito 647-339966 Venga Échame un cable A eso del Pirata Tiene WhatsApp Llevamos varias semanas Hablando de un doble CD De un doble álbum Que se llama Rock Road Uno de los temas Que lo componen Es este Papá Chuck Berry Uno de los personajes Grandes contenidos Dentro del Rock Road 38 temas Especialmente elegidos Para conducir Yo tengo una pregunta Pirata Porque Para este tipo de discos ¿Qué es lo más difícil? De versiones Digo de temas De varios artistas Hombre, lo más difícil de esto Muchas veces Y además muchas veces Te frustra un disco Que no es el caso Es el que te den Las licencias Los artistas Sus compañías discográficas O sus managers O a veces Los propios artistas Te den la licencia Para incluir un tema suyo Más que la selección De los temas Incluso Sí, sí, efectivamente Sí, sí, no, no Eso es dificilísimo De hecho Hay grupos Que no te dan La licencia Nunca Para un recopilatorio Por ejemplo ACDC Led Zeppelin Nirvana Bueno Y estoy preparando Un disco de un grupo Que va a sonar Después de las noticias De Mónica Que ni Vamos a hablar No suelta Una licencia Para entrar en una recopilación Ni loco Bueno Ese grupo Sonará Insisto Después de que Mónica Nos cuente Cómo está el mundo Todo lo que está pasando Ahí fuera Te lo contamos Ahora Rock FM Noticias Ahí vamos Son las 8 en puntísimo De la mañana Y ahora mismo El Pirata y su banda Te contamos Cómo está el patio Pues ánimo Que ya va quedando menos En este 18 de julio En este jueves Que vamos a tener cielos Despejados en casi todo el país Y que suben las temperaturas Excepto en el Alto Ebro Navarra Y también en Canarias Hoy día Muy importante En lo político Esperemos Con la cuenta atrás Para la sesión de investidura De Pedro Sánchez El PSOE Se reúne hoy Con su ejecutiva Mientras podemos Da a conocer Esta tarde El resultado De la consulta A sus bases Sobre la investidura Consulta Que ya sabes Produjo la ruptura De la formación Con el Partido Socialista Y hoy vamos a estar Muy pendientes También de unos datos Importantes Para la economía La Confederación Española De Hoteles Y Alojamientos Turísticos Presenta este jueves Sus previsiones Para la temporada De verano Estas previsiones Se presentan después De que Esteltur La Asociación De las Grandes Empresas Turísticas Apuntará A una campaña Estival similar A la del año pasado Te cuento además Que los cinco investigados Por un fraude Hacienda De cinco millones De un fondo De inversión De derechos De derechos Futbolísticos Comienzan a declarar Hoy a partir De las diez de la mañana En dos horas Después pasarán A disposición Del juez El exjugador Del Atlético De Madrid B Mariano Aguilar Y otros tres Imputados más Y termino Hablándote de ligar De los métodos Para encontrar pareja Yo no sé Bueno vosotros ya tenéis pareja Pero bueno Nosotros no nos hace falta Uno tiene que pensar mucho A ver como conoce Gente nueva En fin Bueno Pues parece ser Que ya los amigos Con el torno De las amistades No funciona mucho Tampoco en la universidad Tampoco en el trabajo En fin Que me lo digan a mí Que me lo digan a mí Ni en los bares tampoco Lo de toda la vida Eso ya parece que no funciona ¿Y que salga ahora En el supermercado o cómo? En internet pirata Sí Se han convertido ya En el principal lugar En el que los estadounidenses Y seguramente Que todo el mundo El resto del mundo Pues es el lugar Para encontrar pareja O establecer relaciones Para salir En internet Antes estaba mal visto Lo estoy apuntando Por si acaso Que no me hace falta Que no te hace falta Yo lo sé que no Antes eso parecía Que se escondía Que a la gente No le molaba decir Que tú buscabas pareja En las plataformas Pero ahora parece Que ha estado Lo contrario Es una apuesta preferencial Internet Pues esto es lo que hay Que te busquen a ti Que me van a ligar Finamente Que me miren de perfil Gracias Mónica De 6 a 10 En Rock FM El pirata y su banda Buenos días Rock y diversión Siempre en directo Abrimos a las 6 Nos vamos a las 10 Pero tú llega cuando quieras Que siempre eres bienvenido Sayago Mónica Tú al otro lado De la radio Y Bon Jovi sonando Con el tema Que le dio a conocer En todo el mundo Es el Runaway Las 8 y 11 minutos De la mañana Bueno Voy a Reivindicar El poder De este programa Televisión Española Nos lo debe agradecer Gracias a la promoción Que hemos hecho aquí De una serie En la que sale Sayago El otro día En el Char En la cuota De audiencia De las televisiones En la serie En la que sale Sayago Se quedó un tiro de piedra De Bertín Osborne Estuvimos ahí a 4 puntos Pero no por nada Sino porque sale Sayago Y aquí lo hemos dado bola De hecho Me llamó a Bertín Para ir a su casa A eso de cenar y tal Y le he dicho que no Que cuando aprenda A usar la cocina voy Exacto Muy bien hecho Pero que serie es Que yo estoy un poco perdida Hoy no, mañana No, no, mañana Mañana Programa, eso, eso Hoy no, mañana Que precisamente mañana Mañana es el segundo capítulo Yo es que soy muy fan De... Ya lo sabe Y mi hijo también Sí, no José Mota Ya sabes que con los chavales Es un crack Bueno, el programa que presenta Santiago Segura Es que bueno Ahí hay humoristas Como se diría pirata A cascoporro A cascoporro, ¿no? Sí, sí, sí Y entonces Y a ti te matan ¿O no? Pues creo que mañana Estoy a punto Pero no contéis eso Te digo que... No, bueno Pues se puede contar Como son sketch No es una serie que haya aficionado Pero sí hay una gran bomba Y estoy ahí a punto, ¿eh? Esto es un spoiler Estoy... Sí, sí, sí Un spoiler Pero no contamos el final No, no Para nada Si quieren verlo Si exploto o no Bueno Pero tengo otras posibilidades Porque con el currículum Que tú sabes que yo llevo Vamos Y entonces la serie se llama Hoy no, mañana Mañana De José Mota Y mañana la ponen en la... Entre la española A las diez de la noche A las diez de la noche Y sale Sayago En todo su esplendor Justo para verlo Echarte una risa Y luego salir a tomarte Una cervecita Que es la mejor A las diez y media A las once menos veinte Cuando acabe Tienes razón A la calle A la calle Y así desvelaremos el secreto De si a Sayago le matan O no En Rock FM Buenos días Ocho, veinte minutos De la mañana Sabes que te digo Que me apetece mucho Me apetece un montón Ponerte algo grande Son las ocho y veinticuatro Minutos de la mañana De un dieciocho de julio Lo que pasó en un día Como hoy En la historia En la cultura del rock Te lo contamos En la rock efemerides Hoy cumple cincuenta y siete años Ya caeron En el que fuera Miembro original Batería De Red Hot Chili Peeper Tirón de orejas Que le damos Oye, en mil novecientos cincuenta y tres Pirata por fin grababa La primera vez El camionero Elvis Un par de temitas Para su mami Eh, qué detalle Como bien dices Era un camionero Sí, sí, sí Era un camionero que quería cantar Y que alguien le había dicho Vete de aquí Que tú no vales para esto Fíjate Sí, señor Bueno, según cuentan las crónicas del rock Sayago Le costó casi cuatro dólares No llegó el grabar dos temas Como regalo de cumpleaños Que ya sería pasta en mil novecientos cincuenta y tres O sea que fíjate Sí Y en mil novecientos ochenta y ocho Pirata en Ibiza Aquí al ladito En la isla de Ibiza La alemana cantante Nico Fallecía Sí Esa es una Una gemeride triste Yo leía unas declaraciones del hijo Sí Y es que estaban en Ibiza Y entonces Nico Por no sé qué razón Quiso ir a la ciudad Sí Ellos vivían en el campo En el interior no de la isla En el interior de la isla Sí Y entonces Cogió la bicicleta a las cuatro de la tarde De un día como hoy Tera No veas cómo pega Y más en Ibiza Y la humedad de la isla Y no sé qué Y le dio un Un golpe de calor Un golpe de calor Y lo dejó La cantante colaboradora de la Velvet De la Velvet Sí, señor Y en un día como hoy del setenta y cuatro Sayago El Departamento de Justicia de los Estados Unidos Le confirma a John Lennon Que tiene que abandonar el país A principios de ese periodo Que te vayas Sí, señor Bueno, no sabían cómo quitarse a Lennon de encima Y recurren Fíjate si son ridículos Recurren A que le habían encontrado marihuana John Lennon estaba viviendo en Nueva York Sí Le habían encontrado marihuana Seis años antes en Londres Un poquito de marihuana Cualquier cosa servía La realidad Era que la actitud Antiguerra de Vietnam De John Lennon Estaba afectando A la campaña electoral de Nixon Claro Para volver a la Casa Blanca Allá por el setenta y dos Era molesto Era molesto Era molesto Y le podía arruinar a la campaña Entonces El FBI hizo De verdad que Todo tipo de ridiculeces Para conseguir Echarle de allí Echarle de allí Conseguir argumentos Para echarle de allí Y entonces Nixon volvió a ganar Las elecciones Y como ya las había ganado Pasaron de Lennon Que al año siguiente De esta roca efemeride Ya conseguía la visa Para quedarse tranquilamente En Estados Unidos Y ya no molestaba tanto Absolutamente ridículos Pero bueno Es lo que hay Yo creo que Una vez más Aprovechando Aprovechando Que el pisuerga Pasa por Valladolía Y suena John Lennon Que pasa en New York Buenos días Son las 8 y 31 minutos De la mañana Y acaba de sonar John Lennon En Rock FM ¿Cómo va ese jueves? Espero que bien Hablando de jueves Y hablando de Sayago ¿Qué pasa? Mañana a estas horas Dejas de ser Sayago Y te conviertes Por unos minutos En el loco del claxon Sí, sí, sí Llámame a la Mónica mañana ¿Eso qué es? Pues es que Alguien llama Sí Que tiene coche Le toca el pito del coche Y Sayago Averigua la marca Y el modelo del coche Anda hombre Ten cuidado Porque el otro día Viene un compañero tuyo No me lo creo El viernes Y casi le da aquí Un patatú Sí, sí, sí Se queda un poco pipa Escúchalo Lleva ha sido tres años Hacemos una cosa Un cambio mañana Pirata Mañana si lo acierto Que pague el desayuno Mónica y te libra Bueno yo os invito El reto es ese No tengo ningún problema Si acierta pago yo El desayuno Así que mañana ya sabes Bueno Pues eso será mañana Porque ahora mismo Nos vamos a ir a las noticias Pero yo tengo que decirte algo Oye ¿Cómo altera una avería El día antes de que te vayas De vacaciones? Pero alterarte De verdad Es no haber dado Un solo parte Y cuando llega la hora De pagar Paga Smart Por tu seguro de coche La solución Mutuarte Venirte a la mutua Y tener lo mismo Pero por menos dinero Lleva tu seguro de coche A la mutua Y te baja en su precio Sea cual sea Llama al 902-555-485 Repito 902-555-485 Condiciones de la promoción En mutua.es Vamos Mútuate En el pirata y su banda Las noticias 8 y 32 minutos de la mañana Rock FM Informando Bueno que es jueves Ya 18 de julio Y te espera hoy Un día con cielos despejados Pocas nubes Y que suben las temperaturas En buena parte del país Solo van a bajar En Navarra Canarias Y en zonas del Alto Ebro Es un día importante Hoy en La Rioja A las 10 de la mañana Se reúnen socialistas Y Podemos En esta comunidad Para llegar a un acuerdo Que posibilite la investidura De la socialista Concha Andreu Como presidenta del gobierno A partir de la 1 Se celebra la segunda votación De investidura Y Andreu Precisa una mayoría simple Para lo que es necesario El único voto De Podemos También te cuento Que la reina Leticia Participa este jueves Por segunda vez En este año En una de las reuniones Del consejo asesor De la fundación Del español urgente La fundeo En la que se va a hablar Fijaros de buscar alternativas A los términos ingleses Que cada vez Se utilizan Con más frecuencia En los medios Es decir Los anglicismos También te cuento Que un descubrimiento Revolucionario Puede cambiar los tratamientos Para abordar la anorexia Según un estudio médico Los orígenes De esta enfermedad Se encontrarían Tanto en la mente Como en el cuerpo En el metabolismo Es decir Que hay personas Que por su manera De procesar Las grasas Y azúcares Les es más fácil O tienen tendencia Dejar de comer Con más facilidad Esto es muy importante Para tratar A estas personas Que sufren esta enfermedad Además continúa Pirata Celebrándose en el recinto De Mendizo Roza El Festival de Jazz De Vitoria Hoy Gregory Porter Una de las mejores voces Del siglo XXI Y ganador de dos premios Grammy Es el plato fuerte De la tercera jornada De este festival En la que también Va a actuar La virtuosa violinista Regina Carter Buen festival Buen festival Todo nuestro respeto Nuestro apoyo Y vamos Que le hacemos la ola El Festival de Jazz De Vitoria Desde luego Claro que sí Y termino Ojito Con una noticia Interesante Ojo con lo que tiramos Por el retrete Y lo que viene siendo El baño de toda la vida Porque las consecuencias Pueden ser peligrosas Muy peligrosas Y si no escucha La policía de Loreto En Tennessee En Estados Unidos Ha tenido que dar Un toque de atención A los vecinos Advirtiéndoles De que si siguen tirando Betanfetaminas Por el váter Al disolverse con el agua Pueden llegar a los estanques Donde lógicamente Beben Pues todo tipo de animales Gansos Patos Aves Y lo que es peor Los caimanes Uy la droga La droga para los bichos Tremendo la policía Y se colocan Hombre O sea Imagínate lo que puede pasar Con estos caimanes Si están bajo los efectos De las drogas Piedo me da a pensarlo Solamente Hombre Los caimanes No lo sé Pero los patos Siempre están dispuestos A meterse un pico Lo llevan consigo Oye por favor Que esto es una noticia seria Yo también En Tennessee Han cambiado el juego De la oca incluso Ahora allí dicen De oca a oca Y me meto un tiro Porque es de oca De 6 a 10 El rock El pirata Y su banda Buenos días Rock y diversión Siempre en directo Desde mucho antes De que salga el sol Son las 8 y 35 minutos De la mañana Y el pirata Y su banda La reciben Con los brazos abiertos En rock FM Bueno son las 8 y 36 Realmente Y te recuerdo Que a eso de las 9 menos 10 Por segunda vez Como cada día Llegará al esclavero El franco Tira rock Pero hasta entonces Van Halen Anunciaron Van Halen Allá por la primavera Que este verano Daría la campanada Girando por Estados Unidos En grandes recintos Pero al final El proyecto se quedó En agua de borrajas Son las 9 Perdón Las 8 y 39 minutos De la mañana Esto si vamos De jueves Mañana es nuestro Último día De la temporada Mañana eso De las 10 Abrimos paréntesis Veraniego Y te dejamos Huérfano En las ondas 8 y 43 minutos De la mañana Es una hora terrible Porque se predispone Sayago A soltar Su filosofía De bolsillo Esa que él Suelta de vez en cuando Además me gusta Que digas que es el momento Más horrible del día Me encanta Porque esto más Las cosas con filosofía Claro Porque ya sabes La calidad que tiene esto Dispara Sayago Dispara Apuntad y pensad Que lo del desembarco Enon Bandía Está muy bien ¿Sabes? Si yo me hubiese gustado Ver a esos soldados Desembarcando en la playa de Benidorm A ver si pasan De la segunda fila ¿Eh? A ver si tienen raíces Ay Que no es lo mismo Pero si hay más gente Que en China A visión de la playa de Benidorm Díguese Díguese Es que no es lo mismo Díguese Pisando chanclas por ahí No Más filosofía Vengo Si no quieres Que se te chupe el pelo No te laves con champú de coco ¿Tú lo has probado pirata? El champú de coco El champú de coco Pues es un bolso Maravilloso Yo con jabón lagarto Así Bueno pues entonces No chupes el pelo de pirata Y esta es para mí personal Muy personal Filosofía muy personal Sobre todo para hoy Verás Para nuestra barbacoa De lo que es la banda Que vais a hacer el barbacoa hoy Vamos a hacer Cuando tienes casa con piscina Solo hay una cosa mala ¿Cuál? Que no sabes Quien te quiere de verdad De 6 a 10 En Rock FM El pirata y su banda 10 minutos para que sean las 9 de la mañana Buenos días chaval Buenos días Buenos días Ha venido el esclavero El francotirador Que se prepara Para contarte algo Pero yo quiero leer un mensaje Me llegó en el whatsapp Y del programa Lo manda Mavi Y dice Buenos días Mi chico Mario ha empezado hace poco A conducir autobuses en León Y lleva siempre sintonizado Rock FM Nos partimos la caja Cuando escuchamos Vuestro anuncio ese que dice Si tu autobús no lleva Rock FM Espera al próximo Saludos Gracias Mavi Un saludo para ti Para todo tu chico Y para la gente Que va escuchándonos ahora En el autobús que él conduce Como te digo Quedan 9 A las 9 Se prepara el clavero Para hacer de las suyas Y mientras aquí Sonando la banda Como ayer te contaba Esa banda que se va a comer De vez en cuando Con la familia Ovana Al menos su guitarrista Y su cantante Con U2 te recibo Buen jueves Buenos días Nadie lo ha impedido Y aquí vuelve Al es clavero Franco Tira Rock Buenos días chaval Muy buenos días ¿Cómo estás? Pues mira De penúltimo día De penúltimo día Madre mía Madre mía Madre mía De penúltimo día Tú has entrado con la radio Pero la radio No ha entrado en ti Sí Ya entrará ¿Cómo que ya entrará? La llevo yo en las venas La llevo yo metida en las venas Como el cohete Que llevas tú en la camiseta No vamos a comentar Tu camiseta del pijama Que has traído hoy Mira cómo aprovecha Voy a hacer una sección Respecto a tu camiseta Porque como esta semana El aniversario De la luna Describe mi elegante Y exclusiva camiseta Es así Como de manga de tres cuartos Que yo no sé Si es así de moderna O le han cogido en la lavadora No Es así gris Larga Y pone Space Rock Y tiene un cohete Con colorines así Como que está despegando Space Rock Es una serie de charlas Divulgativas sobre el espacio Que se organiza Cada año en Inglaterra Con Breame incluido Y a la que asisten Muchos músicos de rock Es un pijama Y tú eres un gilipollas Bueno ¿Qué es el 50 aniversario hoy? ¿De qué venías a hablar tío? Pues de la camiseta De la luna De esto de la de la luna 50 años de la Polo 11 Saliera para la luna Y 19 años De que el Apolo Creed Muriera en Rocky IV También te digo Hay gente que le moló mucho Lo de la luna Pero ese Rocky IV Cuidado eh Sí Pasaba más el pantalón de Rocky Que la bandera ondeando allí Claro Salió de Cabo Kennedy Que yo no sabía Yo pensé que había salido De Cabo Cañaveral Porque Cabo Cañaveral No suena a chiringuito de playa A vosotros que lo oís Sí Ya he hecho yo con los codos A mí me recuerda a Apolo 11 Digo a mí Apolo de limón ¿Verdad? Suena a veranitos Bueno Ha habido un eclipse lunar también ¿Sabes por qué? Los de la luna lo hacen Para que no la veamos Porque dicen Van a mirar los humanos para acá Y se nos vuelven otra vez Y la tapan Y es que La han tapado por eso Para que no la miremos Porque saben que estamos yendo mucho Y saben que ya dentro de nada Vamos a llegar con la hormigonera Que somos así Que el ser humano no es buena gente Te lo digo yo Y dicen Luego los lunáticos somos nosotros Dicen ellos Claro Van a mandar un concejal 50 años ya De que se fuera el cohete Se para allá Desde que fuera Armstrong para allá Fíjate como han cambiado las cosas Que ya no corre ni el tour El Armstrong Ya ha ganado 5 Para que quede más Bueno El 16 de julio del 69 Despegue del cohete Saturno A la luna Que digo Vas a la luna y llamas al cohete Saturno Eso es como ir a Portugal Y llamar el viaje a Nueva York Bueno Fueron Neil Armstrong Buzz Aldrin Y Michael Collins Que Buzz Y la Buzz Lightyear Lo pondrían por este señor Dime que sí Porque si no Llamaba Buzz Yo creo que sí Armstrong Collins y Aldrin Suena a una serie de dibujos animados ¿Verdad? Y ardillas Aldrin Y Chip y Chom Bueno Este fue el itinerario 16 de julio Salen de Cabo Kennedy 20 de julio Descensos a la superficie lunar En el módulo Eagle Sí Se alojaron en el Hotel California Sí Y luego el 21 de julio El primer hombre a la luna 24 de julio Llegan de nuevo a la tierra En 8 días Bueno total Que en 8 días Fueron y vinieron En conclusión Se tarda menos en ir Y volver a la luna Que en ir a Lugo Porque yo Yo he ido a Lugo Yo he ido a Lugo En tren Me ha afeitado 3 veces De verdad Esto es normal Que estemos yendo a otros planetas Y no puedas llegar a Lugo En el mismo día Tuviste a tu hija Y todo Iba tan despacio el tren De Orense a Lugo Que había veces Que no sabías En qué dirección Estaba yendo Dios Se han llegado antes Los romanos en sandalias Que nosotros con este tren De verdad Bueno Salí en San Isidro Llegué en otoño Te lo juro Que fue una cosa Pero hay mucha gente Pero muy gordo ¿Qué te crees? Que el astro en este Tenía un cohete ahí En el garaje Le puso las pinzas del tractor Y ala para allá Porque no ha comido mucho contacto Dice la gente Que no se veían las estrellas Digo, ni desde Madrid Tampoco se ven Y existen Existen porque a mí Los reyes me traen cosas Siempre O sea, tienen que existir Por eso nos va a decir Carbone Mi cuñado me ha llegado a decir No se veían las estrellas Ni la luna Dios, que había un eclipse Un eclipse En tu cabeza Había un eclipse mental La crítica Más gorda Que ha recibido la NASA Siempre Es que la bandera ondeaba Y allí no hay aire Y la NASA dio la explicación De que es que estaba arrugada Digo una explicación Muy científica Para la NASA Sal a la rueda de prensa ¿Qué le pasa a la bandera? Está arrugada Claro Si es que No te habrán pasado veces A ti en las bodas De llevar la camisa Sacarla en las maletas Que al final Vas con las presas a la luna Metes toda la maleta Engurruñado Y llegas ahí Si ya lo dijo Astro Dice Es que entre lavadoras Las comidas Tener el cohete limpio Es que a mí no me ha dado tiempo Es más La primera frase de Astro Fue Esto es un pequeño paso Para el hombre Un gran paso Para la humanidad Y la segunda ¿Sabes cuál fue? ¿Cuál? Es la primera vez Que me siento en todo el día Uno de los clásicos De Platero Poniéndonos en la Antesala de la información Pero antes de que lleguen Las noticias Que trae Mónica Y es que Todo lo que está pasando Ahí fuera Te lo contamos Ahora Rock FM Noticias Son las 9 y 5 minutos De la mañana Y ahora mismo El Pirata y su banda Te cuentan Cómo está el patio Claro que sí En este jueves 18 de julio Te esperan lo primero El tiempo Contarte lo que Cielos despejados Muy pocas nubes Y las temperaturas En ascenso En gran parte del país Te cuento Que a pocos días De la sesión de investidura Te recuerdo Que son el lunes Que es el lunes Y el martes de la semana Que viene El PSOE Se reúne con su ejecutiva Mientras podemos Da a conocer hoy Esta tarde El resultado De la consulta Sus bases Sobre la investidura Que le llevó el presidente En funciones A dar por rotas Esas negociaciones Con la formación morada Que lidera Pablo Iglesias ¿Qué más? Seguimos pendientes Del caso Que te adelantaban aquí Nuestros compañeros Del partidazo de COPE Hoy los 5 investigados Por un fraude Hacienda De 5 millones De un fondo de inversión De derechos futbolísticos Declaran en una hora A partir de las 10 de la mañana Y después pasarán A disposición del juez Y hoy La Confederación Española De hoteles y alojamientos turísticos Presenta sus previsiones Para la temporada de verano Estas previsiones Se presentan Después de que Exceltur La Asociación de las Grandes Empresas Turísticas Apuntara a una campaña Estival Similar a la del año pasado Y también es noticia En este jueves El ministro de Asuntos Exteriores En funciones Josep Borrell Que asumirá hoy La doble nacionalidad Española y Argentina Nacionalidad esta última Que le viene de su padre Nacido en Mendoza E hijo De inmigrantes catalanes Y termino hablando De un suceso Que demuestra Oye que hay gente Que tiene un arte especial Una habilidad especial Para desaparecer Fijaros Es uno de ellos Bueno Pero yo os hablo de un turista Un turista Al que sus amigos No encontraban En la playa de Roses En Girona Parece ser que esto pasó El sábado pasado Bueno Le vieron Como lo que encontrará al agua Pero oye No le vieron en ningún momento salir Tras dar la voz de alarma Desplegarse Un dispositivo espectacular Con policía Bomberos Socorristas Helicópteros Voluntarios de la zona Y demás O sea Todo el mundo estaba implicado En la búsqueda de este chico La sorpresa fue increíble Y tremenda Cuando le encontraron Pocas horas después En un prostíbulo De la Junquera A donde se fue El chico sin decir nada a nadie ¿Qué os parece? Qué listo, eh Pues está claro Este se estaba ahogando Y se fue al boutique club A desahogarse Claro, sí, fijo Esto es lo que pasa Sí, es lo que pasa Cuando te vas a morir Que empiezas a ver una luz ¿Sabes? Yo la luz roja dijo Como Caroline De 6 a 10 En Rock FM El pirata y su banda Buenos días Son las 9 y 7 minutos De la mañana Ya sabes Rock y diversión Siempre en directo Abrimos a las 6 Y nos vamos a las 10 Pero tú llega cuando quieras Que siempre eres bienvenido Sayago Mónica con sus noticias Y los Rolling Stones Sonando Mientras llega el Rockmaster No existíamos y alguien Nos tuvo que inventar Qué placer Qué honor Recibirte a esta hora De la mañana Con los Rolling Stones Venga, vámonos de concurso Ya mismo El pirata y su banda Presentan Rockmaster Andrés Yo ya a estas alturas No sé cómo recibirte Si hacerte la ola Llamarte sencillamente Rockmaster Recordarte la pasta Que puedes ganar En cualquier caso Buenos días Muy buenos días Piratas Te recuerdo que vas a jugar Bueno, vas a jugar Tienes 1300 pavos acumulados Y puedes ganar otros 100 más Así que tú sabrás lo que haces Fantástico Venga, mucha suerte Una vez más te deseo Antonio Benítez Ciudad Real Buenos días Hola, buenos días Bienvenido al Rockmaster En tu calidad de aspirante Ya sabes La recomendación El consejo que yo doy Siempre en estos casos Fuera nervios Y respuestas no acertadas Vale Bueno Todo listo Para que Sayago nos cuente Cuáles son las reglas del juego Claro que sí Andrés Sigue comenzando el concurso Por ser el actual Rockmaster Y que llevas ya tantos días Con nosotros Antonio, tú irás detrás Ya sabéis Pirata Lanza Pregunta sobre el mundo del rock Y hoy el momento tenso pirata Viene patrocinado por Javier Vigo Uno de nuestros asiduos oyentes Sí Que dice que en los 90 segundos Más tensos que Sayago En una serie donde no muere nadie Así que nadie Ya sabéis Hacemos recuento Cuando finalice el tiempo Ya sabéis El ganador se lleva 100 euros Y el título de Rockmaster Vamos al lío Y el tiempo comienza Ya ¿En qué año nació Phil Collin? ¿En el 51 o en el 69? 51 Correcto Angujao Un guitarrista de ACDC Ha llegado a disfrazarse de Princesa o de Superman Superman Sí ¿Cuál de estos dos Es un disco de los Rolling Stones? Tattoo You O Tattoo Millionaire Tattoo You Tattoo You Mick Young es el fundador de Twisted Sister O de Foreigner Foreigner Sí Con quien intentó Bruce Springsteen Colarse en Graceland Con Steve Manson O con Ronnie James Dio Steve Manson Muy bien Bob Allen Deal ¿Es el nombre real de Peter Gabriel O de Mick Mars De Motley Crue? Mick Mars Sí Acaba el título de este tema de Queen Killer Monster O Killer Queen Killer Queen Killer Queen ¿Dónde vio Brian Estine A los Beatles por primera vez? ¿En el Cover Club O en el Royal Albert Hall? En el Cover ¿Quién protagoniza el videojuego de Iron Maiden? ¿Su bajista Steve Harris O su mascota Eddie? ¿Vamos? Pasamos turno Antonio ¿A qué se dedicaba el padre de Zack De la Rocha vocalista de Rage Again The Machine? ¿Era pintor político o taxidermista? Pintor político Sí ¿Con qué tema consiguieron Metallica su primer Grammy? Unforgiven o One One ¿De qué banda formó parte? Nada Con lo bien que pintaba Antonio Y va a haber un poquito ahí de lucha Andrés He tenido que pasar el turno Porque te has quedado mucho tiempo callado Y ya sabes que esto es un concurso de rapidez y tensión Pero Andai ha dado igual Pirata Porque ha tenido ocho aciertos Andrés Se sigue haciendo con el título Los cien euros Llega a mil cuatrocientos Y Antonio va a tener que repetir Porque pintaba muy bien Con su sabiduría sobre el mundo 8-2 y Zamora de portero Bueno No pudo ser la jugada para Antonio Benítez Pero se le agradece que haya estado ahí Y su intervención ha sido realmente brillante Enhorabuena Andrés Ya tienen mil cuatrocientos pavos Son las nueve y diecisiete minutos de la mañana Es jueves dieciocho de julio Buenos días Y bienvenido a Rock FM Desde donde te saludan El Pirata y su banda Imparables Estamos cada mañana Desde las seis en punto Son las nueve y veinte minutos Sabes que hay una cosa Que se llama El Pirata tiene Whatsapp Que es un invento Bueno Mónica lleva pocos días con nosotros Nunca se ha hecho Nunca se ha hecho Ni en tele Ni en radio Ni en nada En la radio del mundo mundial Sois pioneros vosotros Sí, sí, sí Muy bien Y es que nuestra audiencia nos manda chistes Y nosotros los ponemos Que también es una cosa muy novedosa Bueno, me parece bien Lo llamamos El Pirata tiene Whatsapp Y hoy nos ha mandado un chiste Manuel desde Sevilla Que nos ha gustado mucho Lo vamos a poner otra vez Escucha Paco ¿Cuánto te costó la terapia Para dejar de pensar en comida? Dice pimientos euros Pimientos euros Pimientos euros Pimientos euros Pimientos euros Pimientos euros De verdad que sí Manuel, ya sabes que te va a llegar una taza Firmada por toda la banda Y con el logotipo de Rock FM Y como bien dice Sayago De barro templado Y tú qué Me echas un cable El Pirata tiene que seguir teniendo Whatsapp Así que mándame un chiste Que sea cortito Bueno Si no es bueno También lo vamos a poner Sí, vamos Que mandes lo que quieran ya En un audio de Whatsapp Al 647-339966 De 6 a 10 En Rock FM El Pirata y su banda Son las 9 y 31 minutos de la mañana Es jueves 18 de julio Y el Pirata y su banda Aún permanecen Porque no nos han echado En Rock FM Danos tiempo Hoy sí Es cuestión de tiempo Es de nada más Hoy la banda se va de Barbacoa A lo grande Sí En Casa de Sayago A tope hay Con 4 salchichas Y 2 barras de pan Pero vamos a pasar Para todo el mundo Sí, sí Para compartir Sí, sí, sí Y he comprado cerveza Casco Porro Un litro Un litro Un litro 4 salchichas Y 2 barras de pan Y 2 barras de pan Sí, sí, sí Algún gusanito No, hay una asociación Que dicen que viven del sol Pues vamos a practicarlo hoy Exactamente Que te inspiras Te llenas Se te llena la barriga Y es suficiente Un poco raca no eres ¿No? Miro por vuestra salud Pirata ¿Cómo que miras por nuestra salud? Yo tengo un bocata salchichón guardado Para mí No te preocupes Tú para ti Tú para ti Otra película Siempre que hemos ido En Casa de Sayago La generosidad Bueno No faltará No faltará No faltará Piscinito Qué buen día Sí, sí, sí Hoy un día Vamos a punto Veremos mañana Cómo venimos Sí, sí venimos Pues sí Sí venimos Oye, pues hombre Aquí tenés que estar Bueno, Monica También puedes venir tú sola Claro Exactamente Tú das las noticias Yo pongo los discos Sí, sí, sí Las canciones Tendrás que pagar el pato De ser nueva Lo digo yo Va a ser que sí Bueno Que nos lo pasemos bien Que nos vamos Que nos vamos Tengo a Juan Pérez De Madrid En el teléfono Buenos días, chaval Buenos días Bien Bienvenido a Rock FM Tocayo Vamos a ir con tu trío Pero antes yo tengo Que decir algo Oye, te gustaría Y te gustaría Que los festivales Te guardaran las entradas Con oferta Hasta saber Si vas a poder Ir o no Al festival Verti o falso Pues eso mismo Hacen en Verti Tú calculas El seguro De tu coche O moto Ahora Y te regalan Tres meses gratis Y te lo guardan Durante seis meses Para que lo utilices Cuando tengas Que cambiarte Seguro Calcula el precio De tu seguro Con la oferta Para usarlo Dentro de unos meses Cuando tú quieras Ahí está sonando Tu trío Ok Preséntamelo Preséntamelo Me encanta Me encanta Highball De marzo A todos ustedes Mi trío Ahí está Tocayo Muchas gracias por él Sonando ACDC937 Buenos días Desde la ciudad De Madrid Llegaba el trío Que mandó Juan Pérez A CDC Queen Led Zeppelin Bueno No te da tiempo ya A mandarme tu trío Para esta temporada Porque mañana nos vamos De vacaciones Pero a partir del 2 de septiembre Estamos de nuevo en ruta Y espero tu trío Para que lo subamos A la antena Solo tienes que mandarme Un mail A mitrio Arroba Rock FM Punto FM Y dentro del mail Ya sabes Los tres temas Que quieres que pongamos Por ti Tu nombre Tu teléfono Y una foto Que podamos ver Con quien hablamos Vale Esperándote Para septiembre Estoy Le gusta vivir Siguiendo sus propias reglas Y aún así Hace trampas Y bien hechas El Pirata Y su banda En Rock FM Damas y caballeros Su Alteza Real El Pirata Primero en su nombre Se complace En dar la bienvenida A los nuevos miembros De su banda Pues todo un placer Recibir a Pepa Agudo Que trabaja en un gimnasio En Alcomendas En la Comunidad de Madrid Y a Maya Casado Que es administradora En un colegio En Ártica En Navarra Y José Cuevas Que trabaja en un sitio Que nosotros solemos visitar Bastante Es hostelero Venga vamos a hacer las cosas Como hay que hacerlas chicos Una, dos y tres Bienvenidos A la banda Si quieres ser de la banda Del Pirata Un whatsappi 647339966 Serás de la banda Y ya sabes Conseguirás el pin plateado De Rock FM Nos vamos Una hora de rock sin pausa Está llegando Que tengas un buen jueves Buenos días Y hasta mañana Que será el último Para nosotros De esta temporada Te dejo con tres barbudos Que hace poco Tocaban por aquí Rumores Red